Hemos visto maldad pura, maldad pura. Lo último que pasó fue que me dijeron que estaban buscando a la familia de mi apellido y me dio, obviamente me dio mucho miedo. Ambas mujeres fueron testigos de la oposición en la presidencial del 28 de julio, en la que el Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Nicolás Maduro. Ni sus nombres ni sus rostros aparecerán en esta nota. Así lo pidieron a la Voz de América, pues se sienten amenazadas. En las redes los días posteriores a la elección dijeron que venían por los testigos y los que trabajaron en el proceso. 1.300 personas han sido detenidas por manifestarse contra el resultado electoral, por estar cerca de una protesta o por simplemente guardar imágenes en el teléfono que los identifique como opositores. Y aquí tengo mi constancia de que en todas las mesas de Nuevo Mundo, en todas las mesas. Estos papeles son las actas con los resultados que imprimen las máquinas de votación cuando terminan los comicios. Hace un par de semanas, tres policías llegaron al vecindario de esta mujer preguntando por ella, pero no estaba en casa. Sus vecinos tampoco dijeron dónde vivía. Que te toquen la puerta y te digan que te van a llevar, porque a ellos les da la gana, porque tú fuiste testigo de una mesa, porque tú trabajaste por tu país. Por ese mismo miedo, algunos de sus compañeros testigos electorales se han mudado temporalmente o prefieren salir de su casa sin teléfono celular. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.